esta pie la está pesada compadre eso las bichuelas negras vamos a hacer un horito mi gente mira las bichuelas negras ahora las vamos a bandar hacia un horo pinpollo ahora que vamos a bandar las bichuelas mi gente y vamos a bandar las bichuelas vamos a abrirla para ponerla en la olla hacer un horo de bichuelas negras vamos a fregar la pala mario mio santo barrio de un moro la bichuelita le viene ya maurilla para lavarla vamos a lavar primero entonces la lavamos se lavan primero pero de esta es agua sucia ahora ya se le pone el agua para llegar a ablandar ahora se ablandan las bichuelas ahorita se prepara el tazón para hacer el moro dejarla que se ponga un poco llena para taparla a presión hasta que se ablanden para que se ablanden para que se ablanden bien para hacer el moro lo llevamos aqui a la estufa ahora lo vamos a tapar primero presión por 15 minutos no por media hora o 20 minutos hasta que se ablanda ahorita se irá muy vigente con el segundo paso para hacer el moro ahora lo que estamos es ablandando la bichuela ya para ahorita hacer la preparación del moro ya es todo mi gente por este momento hay que cogerle un minuto viejo para nosotros que hora es cogerle la hora hay que comprar cilantro que no hay cebolla tampoco hay y ya porque así hay cilantro y cebolla hay que comprar 6 moros para lo que de quicharon entonces si lo vamos a pedir o vamos a hacer otra cosa lo tiro todo por el momento ahorita sigamos paso a paso con los detalles del moro tenemos un cafecito aquí tranquila quieta estaba mecanique estaba mecaniqueando esta mecedora mi gente no estaba por salir de ella porque es una mecedorita antigua y sirve por uno recrearse aquí de vez en cuando cuando uno llega de tarde a baverse su cafecito este café este café tiene un sabor buenísimo mi gente con de mocada una bolita redonda que se le echa para dar el sabor esta riquisimo esta riquisimo viejo hay que comprar cilantro para el moro cebolla ya mano los demás ingredientes lo tenemos pisa los chicharrones para que lo vamos a hacer con un moro de chicharrones y plan plan oye dije un moro de chicharrones por la vida que estoy loca yo si esperando ese moro un moro mera plan plan como esta la vida un moro de habichuela negra con chicharrones guisados mera plan plan mera plan 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 yo me como los hierros conmigo bueno pues vamos a esperar que la victoria tenga ahora o sea que nos vemos en breve para que tú continúes con el moro